¿Quieres obtener diamantes de manera segura y confiable? Abajo en la descripción te dejaré unos links los cuales te enseñarán a generar diamantes sin hacer absolutamente nada. Y lo más importante es que así podrás comprar tus diamantes en las páginas oficiales sin temor alguno. Te invito a que lo intentes. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bittercitos y Bittercracks. ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por aquí todo bien, todo bonito como siempre. Bastante emocionado ya que cada día estamos más y más cerca de que sea Navidad. Una fecha bastante bonita, bastante alegre y por supuesto una fecha llena de sorpresas. Dentro de Free Fire pues, la Navidad medio medio se está sintiendo. Gracias a un lobby inspirado en el mes de Diciembre y una sala de prepartida bastante divertida y tematizada con nieve. Pero igual, el hecho de que no hayan puesto nieve en todo el mapa pues no tiene perdón. De igual forma se agradece bastante la intención de más o menos poner un poquito de Navidad en todo el juego. En fin, ¿por qué andamos tocando temas de Navidad y nieve dentro del juego? Resulta que hace un año atrás, Free Fire se concentró completamente en la llegada de Crono al juego. De tal forma en la que tanto lobby, pantallas de carga e incluso el lobby de prepartida estaban llenos de temática futurista y nada de Navidad. Quitando de esta forma la hermosa Navidad dentro del juego. Llegamos a Diciembre del 2021 y Free Fire, a pesar de no haber puesto la nieve en todo el mapa como tanto deseamos, se tomó muy pero muy en serio recompensarnos todo esto con ciertos eventos y ciertos objetos que incluso me atrevo a decir que podrían estar siendo lo mejor que Free Fire nos pudo haber dado en todo este 2021. Dejando a un lado el tema del emote Pío Pío que fue bastante bueno y los pantalones angelicales rojos que a pesar de la reciclada la gente los ama. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo hablarles de lo que Garena hizo demasiado bien en Diciembre dentro de Free Fire. La verdad es que no sé qué título ponerle a este video así que bueno nos quedamos con el de arriba ¿no? Ahora sí mi hermano ponte cómodo, agorra bien tu teléfono que lo que se viene va a estar bueno. Y ya lo sabes mi hermano deja tu buen like porque créeme que no te vas a arrepentir. Y en caso de que no te guste el video pues quitas el like más adelante. Así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro navideña porque de verdad mi hermano estamos más cerca de navidad ahora sí. Empezando con este video hablaremos del tema navideño y del por qué creo y opino que Garena se puso las pilas con este mes de Diciembre en Free Fire. Y es que como había comentado a pesar de que no haya puesto navidad en todo el mapa el juego y Garena decidió recompensarnos con uno de los objetos más épicos que han llegado a Free Fire en todo lo que tiene de existencia. Y se trata de nada más y nada menos que de un ala delta. Entrando en contexto rápido las alas delta dentro de Free Fire hace tiempo atrás fueron un fracaso completo. Llamaban la atención al inicio pero con el pasar del tiempo todo el mundo dejó de usarlas por distintos motivos. Pero bueno ahora aunque no me lo crean esta vaina que están viendo en pantalla es de las cosas más épicas que pudo haber introducido Free Fire al juego como lo había dicho. Debido a que sería la primera ala delta legendaria incluso la más epicarda. La primera con animación bastante extravagante también con entrada al lobby y todo. O sea te anima hasta la entrada al lobby hasta la entrada a las escuadras de todo un poco mi hermano. Siendo este el paquete trineo. Visualmente un trineo futurista que en vez de renos al estilo clásico Garena decidió meterle unos robots ahí medios tránsfugos. Lo que hace a esta ala delta resaltar del montón son dos cosas las cuales se rifaron en pocas palabras. Si eres una persona única y diferente que desea hacerse notar y resaltar de los demás pues... Como primero esta ala delta te permite andar volando por el lobby en la precarga de la partida. Así es mi hermano si ya estás harto de que te anden congelando a cada rato pues equipate tu ala delta y anda volando por todo el lobby de precarga de la partida. Y si el tiempo es demasiado corto y no alcanzaste a andar volando por todo el mapa de precarga pues aguanta a que vayas a partida. Ya que esta ala delta hará que ya no vayas sentado en el avión recibiendo bullying como Alok en este video. Sino que esta vez irás fuera del avión así como todo un man sabroso rompiendo el sistema siendo el papá noel de este mes. Y es que date cuenta mi hermano, esta vaina hace que el juego se vuelva más divertido, más dinámico y más interesante. Por lo cual para mí es de lo mejor que pudo haber introducido Garena a Free Fire. Un ala delta que te haga volar fuera del avión y que te haga volar en el lobby de precarga pues 10 de 10 mi hermano. Y si mi gente, sin duda esta ala delta de trineo es el inicio de una muy buena propuesta por parte de Garena hacia nosotros. Ya me imagino, si esto que están viendo tiene un éxito completo, opino que llegarán mejores diseños, incluso hasta podrían llegar mejores animaciones tanto en caídas y funcionamiento de estas alas deltas dentro de Free Fire. Y ya no quedarán en el olvido como antes. Ahora deseo saber que opinan acerca de la llegada de esta ala delta trineo al juego. ¿Vale la pena o quedará en el olvido como lo fueron sus versiones anteriores? Deseo leerte en los comentarios papichulo. Para esta ocasión recordemos un poco de unas cuantas colaboraciones que tuvo Garena este año, así que vamos con los videítos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda, un año lleno de colaboraciones que para ser sincero, no destacaron tanto ni tampoco sorprendieron a la comunidad como tanto esperábamos. Colaboraciones que prometieron mucho pero que al momento de su llegada decepcionaron por completo. Bueno, no todas fueron feas, sí hubieron algunas que destacaron un poco más que las demás pero de igual forma no impactaron como tuvieron que haberlo hecho, ¿no lo creen? Lo que la mayoría de estas colaboraciones tienen en común es que todas, aparte de costar demasiados diamantes obtenerlas, era el pay to win en sus accesorios. Ya sea en armas con atributos exagerados o también en skins que te daban más ventaja que otras. Sin duda, un año bastante flojo y feo con respecto a colaboraciones que incluso llegué a pensar que ya el año había acabado en cuestión de colaboraciones en Free Fire. Hasta que Garena para diciembre del 2021, o sea, este mes y este año lanzó la gran sorpresa mi hermano. Y esta fue el haber anunciado colaboración con J Balvin Men dándole prioridad a toda Latinoamérica. La llegada del primer latino a Free Fire. Y lo mejor de todo es que esta colaboración no trae ningún accesorio, arma, skin o personaje pay to win. Bueno, a la actualidad de este video que lo estoy haciendo el 20 de diciembre del 2021, no hay nada pay to win en la colaboración con J Balvin. Al menos eso creo yo, ya que para realizar este video me estoy basando en los regalos anticipados que Garena nos envió a los influencers acerca de la colaboración con J Balvin. Cosa que como estoy comentando a la actualidad de este video, aún no han salido al juego, por supuesto. En fin, la llegada de esta colaboración trajo sin duda la mejor temática del 2021 con respecto a colaboraciones. Ya que al menos no están trayendo algo que está reciclado al 100% de otros trajes, como en otras colaboraciones, ¿no? Trajeron paquetes de ropa demasiado épicos y bastante llamativos a la vista. Es más, les voy a mostrar de forma más detallada estos épicos trajes. Paquete energía prismática. Como pueden observar, muy al estilo del cantante colombiano. Colores vivos y llamativos que llaman mucho, pero mucho la atención. Paquete aquí todo se vale. Lo cual viene con el estilo particular de J Balvin y su cabeza de raspado. Un traje bastante interesante para combinar e incluso para usarlo completo. A mí me gusta tal y cual como está. De ahí viene una skin de mascota Yeti llamada Flow Prismática. El cual pues tiene un estilo fachero, estilo emo 2021 actualizado. Otra skin de mascota, pero esta vez con el Flow Fuerza Prismática. A mi gusto personal, esta skin de mascota está mejor que la anterior que había mostrado. Tenemos también una sudadera llamada Pamigente. La cual va a tener muchas maneras de combinar por lo hermosa que está. Una mochila llamada El Mundo Está Loco. La cual pues, demasiado épica para llevarla puesta en todas las partidas y presumirlas en el lobby. Y una de las cosas que más me llamó la atención es la pechera llamada Mi Historia. En donde se concentraron especialmente en los tatuajes de J Balvin. El cual como más notable sería el de su pecho. Pueden observar incluso en ambas imágenes lo similar o parecido que está. Y obviamente tiene que estar parecido porque es del mismo personaje. Pero bueno, Garena lo hizo bien. Y bueno, como último gente y no menos importante. Gorros con la marca de J Balvin. Los cuales tienen como nombre acá arriba. Sin duda alguna, esta colaboración pasó a ser de las mejores y más grandes sorpresas que pudo haber dado Free Fire en este 2021. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Crees que hubieron mejores colaboraciones o tal vez la de J Balvin pudo haber sido mejor? Me gustaría leerte los comentarios porque tus comentarios son bastante importantes para mí. Y si mi gente bella, estas han sido dos de las mejores decisiones que Garena pudo haber hecho este 2021. Y es que la verdad aún no sé ni cómo ponerle este video. Pero la idea está ahí. Si tienen alguna idea de cómo se debería llamar este video, déjenmela en los comentarios también. Ya sabes que si te gustó el video, pues puedes dejar tu buen like que eso me ayuda demasiado. Y si eres nuevo, pues te invito a que te unas a esta gran familia de bittercracks suscribiéndote. De una vez te digo eres bienvenido. Comparte este video con tus amigos que no conocen nada de lo que se viene este mes en Free Fire para que se enteres de lo que es bueno mi hermano. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.